Segunda categoría de Rolanda 2 Ezequiel de Amorotu En Feta Un parado picnic Por la primera ronda De ambos Hasta que es la gacha 7 Del abierto Jugando Lindo tenis Con buenas variantes Con muy buena profundidad De parte de ambos Ahora tal vez con un poquito más De errores Del lado de Ezequiel Principalmente del lado del revés Pero de Drive-A-Drive Este está muy muy parejo La clave o la diferencia La van a hacer los cambios de ritmo Que es por donde puede llegar A encontrar un hueco Si se quiere Pensar de otra manera Este match Sirve Sirve Como lo dije Que Drive El asunto Era otro El punto termina en favor De Ezequiel Y ahora Conseguir la igualdad Busca marcar la diferencia Y tratar de pelear Por llevarse el saco Lo consigue con un primero Muy efectivo Ahora Tiene chance Es más que sólido Para ganar el servicio Esa pelota La pelota no se deja ahí Se desconcentra Con la bola que venía El camino Si la sacaba Ese Eso no era doble falta De vuelta Cuarenta iguales Y bueno Punto Un error En una marcada En una enganchada Llego Firmy Y así cierra Parece Estoy bien Con el